Buenos días y gracias por escucharme. Me llamo Pablo Echenique y quizás me conozcas. A veces hago en la tele con una silla de ruedas naranja y hablando despacio para que se me entienda. Me presento a las elecciones autonómicas por Podemos en Aragón, pero no soy un político profesional. Soy científico del CSIC y vecino de Zaragoza. Soy una persona normal, como tú, que ha decidido por responsabilidad dar un paso adelante y ponerse a trabajar duro por el cambio. Los partidos de siempre se han convertido en nidos de ladrones y refugio de sinvergüenzas. Pero es que además de robar lo que es de todos, sus políticas económicas han empeorado la vida de la mayoría de la gente y nos han traído la peor crisis de nuestra democracia. No es solo un problema de corrupción, es un problema de ineficacia. Hoy la sanidad y la educación públicas se deterioran rápidamente. Hoy los sueldos son más bajos, las pensiones no alcanzan a fin de mes y cuesta llenar la cesta de la compra. Hoy nuestros pueblos se dejan morir lentamente más que nunca. En vez de luchar contra la despoblación en el medio rural, los partidos de siempre la han fomentado. Quizás has votado a otros partidos antes porque entendías que hicieron cosas que fueron buenas para todos. Quizás después estos partidos te defraudaron. Es algo que nos ha pasado a muchos, también a mí. Este 24 de mayo se abre la posibilidad de un cambio real y de hacer por fin las cosas bien. En estas elecciones podemos decir nunca más a las políticas que ponen los intereses de unos pocos por encima de las vidas de la mayoría. Aunque ahora estas mismas políticas se nos presenten un poco más jóvenes, con la cara afeitada y con la chaqueta nueva, no nos vamos a dejar engañar de nuevo. Juntos podemos recuperar nuestro futuro. Es ahora.